Hola y bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy te voy a hablar de los 3 call centers que mejor pagan aquí en Colombia Te cuento que esto es acorde a mi experiencia, yo he trabajado en Teleperformance, en BRM y en Wet Hill que anteriormente se llamaba OneLink Recuerda que todo esto va a depender de la linea que trabajes, de las horas que trabajes y del idioma en que hables en la linea Muy bien, empezamos con el puesto numero 3 y saludamos a BRM Consideramos que BRM es una gran empresa, una excelente empresa que le da oportunidades a todos Sin embargo, para mi, en mi opinión, en mi personal opinión, es una de las empresas que menos paga comparado con Wet Hill y Teleperformance Esto lo digo porque yo trabajé en otra empresa con el mismo cargo, haciendo las mismas funciones y BRM me pagó mucho menos que la otra empresa Si quieres saber cuanto es el monto de diferencia que me pagó BRM, quédate al final del video que te lo voy a indicar Muy bien, llegamos al puesto numero 2 y se lo damos a Teleperformance ¿Qué pasa con Teleperformance? Yo, en el momento que trabajé con Teleperformance, Teleperformance me pagaba el salario mínimo como agente ¿Qué pasaba y cuál era la diferencia y por qué está en el puesto numero 2? Por las comisiones Y ojo a esto, todo depende de la linea y aquí hago la aclaratoria Fue la linea la que ofrecía comisiones muy bajas o ninguna comisión por el trabajo que yo realizaba Por eso lo colocamos en el puesto numero 2 porque solamente en Teleperformance lograba ganar el salario mínimo Y llegamos al puesto numero 1, como lo saben es Wet Hill que anteriormente se llamaba One League Acá tuve la oportunidad de trabajar en dos lineas diferentes y en dos cargos diferentes Les cuento la historia como agente Como agente la comparamos con la experiencia que tuve Teleperformance ¿Qué ocurre acá? Teleperformance y Wet Hill paga exactamente el salario mínimo ¿Cuál es la diferencia y por qué colocamos a Wet Hill de primero? Porque Wet Hill ofrece mejores comisiones que son totalmente alcanzables Y que hacen la diferencia al final cuando vas a recibir tu salario Ahora les voy a hablar de mi segunda experiencia con Wet Hill Esta fue como analista de calidad para una linea totalmente diferente Esta experiencia la podemos comparar con la de BRM ¿Por qué? Porque ocupe el mismo cargo con la misma linea Ojo a esto, cada vez que vamos a ingresar a una empresa se nos informan las condiciones laborales y el salario que vamos a recibir Todas estas condiciones y salarios fueron aceptados por mi persona Muy bien, ¿Cuál fue la diferencia de salario entre BRM y One League? Fue de 200 mil pesos colombianos Esto equivale aproximadamente a 50 dólares Esto hace una gran diferencia al momento en que recibimos nuestro salario final Recordemos que las comisiones y el salario que vayas a ganar son completamente variables No va a depender tanto de la empresa de call center a la cual le trabajes Sino a la línea a la cual tú le vas a prestar el servicio Espero que haya sido de tu agrado este video Recuerda que si quieres saber más acerca de los call centers Déjamelo saber aquí en los comentarios Si tienes preguntas, dudas, inquietudes Déjanoslas saber igual aquí en los comentarios No olvides suscribirte, darle a la campanita Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias!